El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Enrique Etienne Pérez del Río, recibió a profesores y estudiantes de la Facultad de Comercio y Administración Victoria, cuya labor reciente ha permitido al plantel obtener nuevos logros y reconocimientos nacionales y extranjeros en materia de investigación. Acompañados por el director de este plantel, José Antonio Cerna Hinojosa, los universitarios compartieron con el rector los reconocimientos obtenidos como parte del trabajo que realizan en los cuerpos académicos como son competitividad económica, social y medio ambiente de las organizaciones y tecnologías de la información y estrategias. La maestra Annaluz Orrilla del Castillo y el doctor Arturo Briseño García comentaron del primer lugar que obtuvieron por presentar la mejor ponencia en la pasada Conferencia Internacional en Economía y Gestión de los Recursos Humanos, realizada en Toronto, Canadá, por la Academia Mundial de Ciencias, Ingeniería y Tecnología. Mencionaron que la propuesta de la Facultad de Comercio y Administración Victoria fue la mejor en el área de finanzas y negocios, donde participaron investigadores de América, Asia y Europa que expusieron temas dentro de 20 mesas de trabajo relacionadas con la economía y la gestión de recursos humanos en las organizaciones. Por su parte, los profesores José Alfredo Sánchez Aldape y Juan Cepeda García comentaron su reciente participación en el III Congreso Internacional de Investigación en Escuelas y Facultades de Negocios, convocado por la Universidad Autónoma de Nuevo León.